Ya estamos de regreso en nuestro programa y ya casi llegando al final, hemos tenido un show espectacular, pero tenemos que cerrar con el de la voz suave, el espumba de Cuba. Bienvenido a Cato, desayuno alegre hermano, que gusto tener, mira unas amigas, te las presento acá. Que expliquen, que expliquen que es eso de la voz suave, porque suena muy sexy y atractivo. La voz suave, ronca, pero suave. Es ronca, pero sí, es así como suave. Suave. Seductora. No, y aparte no viene solo porque nos trae este regalazo, que es su más reciente material discográfico. De ti, de mí se llama. Que es el primero, digamos, internacional, por así decirlo, ¿verdad? Pero primero yo quiero saber por qué es lo de Pumba, lo de ese nombre artístico. Bueno, Pumba surgió en el 2010, en la Ovega, y ya quería un nombre que estuviera pegajoso para el tipo de música que tuviera, que iba a ser yo. ¡Ay, ya sé! Y estabas con alguna mujer y ya te dijo, papi, tú estás hecho un Pumba. No, no, no. ¿Entonces? No, 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 el nombre surgió de ya yo viendo las caricaturas y dije, bueno, me voy a llamar Pumba ahora y Pumba para arriba. ¡El rey león! ¡Ah! ¡El rey león! ¡Ay, no! Y ahora sí, ya, tú me nominan el rey de merengue electrónico gracias a la gente que no puede. ¿Y tiene canto de león en ti? No. Bueno, si tiene algo de león, porque él nos comentó ahorita, cuando estamos en comerciales, que compuso como una diosa en 20 minutos. Tiene que ser todo un león, porque para componer tan rápido... ¡10 minutos! Que fue la inspiración. Tuve que haber sido una súper mujer, una reina león, así bien. Ah, bien, cuéntanos. Una Fox. No, eso, el tema de la yosa fue algo increíble. El productor mío y mi manager, Javier Voltajes, me dijo, este, mira la pista que tengo aquí. Y cuando escuché la pista le dije... Tengo la letra. Esa es. La puedo grabar, le dije, ¿de verdad? Llamó al que graba, le dije, venga, ven para acá para que le haga Pumba. Y dice, tipo, ven acá, pero tú tienes la letra ya de atrás. Y dice, no, no, ese Pumba es la voz suave, mételo para adentro. Yo pensaba que era mentira que yo le iba a hacer y en medio de 20 minutos hice la canción. ¡Eres muy, muy improvisando! Pero es que lo que nos comentaba es que en Cuba es súper conocido y allá en Cuba lo que hacía era rapear. Y llegas aquí a los Estados Unidos y dices, no, yo voy a hacerlo todo. Todo completo. Todo. Me decidí y arranqué y gracias a Dios. Oye, Pumba, pero te está guiando súper bien porque a mí me llamaba mucho la atención, lo estabas comentando, que usualmente compones y lo haces, pero de una manera... O sea, no has estudiado, vamos, sino que lo haces empíricamente. No me pongo a escribir porque al principio cuando empecé mi carrera en el 98 me ponía a escribir y me daba dolor de cabeza y todo eso. No te funcionaba. Y ya después dije... ¿Cómo lo haces aún entonces? En el estudio, un sonido, un título de cualquier canción y automáticamente... ¿Y cómo te vas a acordar de la letra de la canción después? Después que la grabo, la escucho y me la aprendo. Lo que sí ve es que eres demasiado creativo a la hora de hacer los videos porque ese video parece una película. Increíble. Las chicas en el bote, la explosión, ¿qué es lo que te están echando en el... Todo eso es Javier Portage, que es el creativo en todo esto. A ver, cuéntame un poquito la temática del video porque está bien interesante. El video trata sobre una cadena que yo traigo y traigo una bola. Esa bola supuestamente tiene un código que es para vivir una caja fuerte, cierta caja fuerte. Entonces, las chiquitas me andan buscando y me secuestran y todo eso. El color de la mujer. Y para quitarme eso y entonces al final la muchacha que me... la dueña de la banda, da la casualidad que no era humana, era de otro planeta, ¿no? Era una ropa. Eso es normal, ella también. Sí. ¿Y alguien tiene secuestrado tu corazón en este momento, Pumba? Dígame la verdad, dígame la verdad. Esa carita tiene más dueño. Eso significa que sí. Uno cuando ve esos videos llenos de mujeres, esa es la parte de la fantasía del hombre. O sea, tiene una mujer en su casa, ¿sí o qué, Pumba? Confíese. Bueno, Pumba, pero para toda la gente que de repente quiere llegar a ser tu mujer, no sé, en un futuro, dale el Twitter de alguna manera para que te escriban ahí. Fans, fans, fans. Ok, me pueden escribir a Pumba Artista en el Facebook. En Twitter es MR, el hacia abajo, Pumba, Pumba con V. Ok. Y mi website que es Pumbamisi.com. Ay, vámonos. Pumba te queremos felicitar, porque de Cuba, Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, acabas de finalizar una gira espectacular por allá. Qué emoción. Estuve un mes y medio casi en toda Europa, estuve en cinco países, empecé por Londres, y aquello fue increíble, y la gente cobrando mis canciones, yo sin saber nada. O sea, el idioma me chocó mucho y esa gente cobrando mis canciones en español. Por ejemplo, la chica caramelo que la tengo en el número uno en París, y la radio la tiene en París. Sí, es verdad. ¿Canta un pedacito de la chica caramelo? Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pista ella baja hasta el suelo, como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña es fina, fina. Gracias a todos ustedes ahí en casita por la sintonía, nuestros invitados, al papacito de Adriana, a los huracanes del norte, a Pumba que pasaste por aquí, estamos felices. ¿Quiere besito o patadita? De la buena suerte. No, besito o patadita. ¡Bébete papi! ¡Dale, carlín! ¡Pumba, aquí te veas! ¡Pumba, aquí te veas! ¡Bien, carlín! ¡Bien, carlín! ¡Bien, carlín! ¡Bien, carlín! ¡Sube, sube, sube! Eres la meta que alegra mi vida, por tu amor me convierte en suicida, eres como una bala perdida, que dejo en mi penchulería. Tú sabes que me llevas hasta el cielo, el sabor de tus labios, cuando me dices te quiero, cuando me dices te amo. Ay, 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 mira cómo me tiene, mira cómo me tiene, mira cómo dice. Ay, 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 si yo por ti me siento, me siento loco y enamorado. Es una diosa cuando camina, oh, cintura que a mí me domina, oh. Cuando te dejo, me voy pa' encima, oh, eres la nena que alegra mi vida, sube.